Verónica Alvarado se esmera a la hora de preparar la comida. Tenemos 80 pollos. Se van a hacer en mole, otros se van a hacer en ensalada de pollo. Le digo, depende de cada albergue. De la cocina de la Fundación Binacional Tijuana Sin Hambre, sale el plato principal para casi una veintena de albergues para migrantes. Menos del 10% de los albergues de la ciudad reciben fondos gubernamentales. Nos unimos para hacer despensas, despensas que le dábamos a familias enfermas de COVID. De esos refugios llegan a recoger las bandejas con cerca de 3.000 comidas diarias. El gobierno de Tijuana calcula que en los albergues de esta frontera hay unos 5.000 migrantes esperando cruzar a Estados Unidos. Un plátito de alimento, un vaso de agua es una gran diferencia para ellos. A veces el hambre está en un campamento o entre los muros que separan a México de Estados Unidos. ¡Burritos y aguas gratis! Hasta ahí van a combatirla. Difícil, pero si se pone el corazón, todo sale. Lo hacen voluntarios y empresas de ambos lados de la frontera que donan recursos o su tiempo. Somos como un puente entre la bondad y la necesidad. En 2019, con la caravana centroamericana, miles quedaron varados en Tijuana buscando asilo. Fue cuando la organización World Central Kitchen del chef español José Andrés llegó a atenderlos. Se retiró cuando consideró que ya no era una emergencia humanitaria. Sin embargo, la necesidad ha ido en aumento y esta fundación fronteriza ha tenido que incrementar el esfuerzo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.